La vida Las fascinantes creaciones de la inteligencia humana ocupaban nuestro tiempo. La sensibilidad y el talento daban vida a la imaginación en armonías de formas y colores. La llegada de cada generación nos fue volviendo más y más jóvenes. Nos hicimos expertos en anticiparnos al futuro para ayudarte a descubrir el mundo con cada uno de los sentidos. Cuando estás en la Universidad de Caldas, tu dedicación se traduce en bienestar para quienes más lo necesitan. Te internas en las profundidades del cuerpo y millones de horizontes por conocer se despliegan ante tu asombro. Descubres que una sólida fundamentación científica hace de la tecnología un instrumento para que tus manos puedan sanar en la distancia. Tu esfuerzo nos ayuda a descifrar los misterios de la Tierra. Sientes la emoción de encontrar información cifrada en los átomos y moléculas que integran la materia prima del universo. En la Universidad de Caldas, tu trabajo contribuye a generar formas de aprovechamiento sostenible de los recursos, compatibles con las características del segundo lugar más biodiverso del planeta. Aprendes descubriendo extraordinarias expresiones de vida en estos ambientes extremos. En magníficos ecosistemas de páramo, en exuberantes bosques húmedos tropicales, en valles interandinos únicos en el mundo y en sorprendentes sistemas de bosque seco. En medio de esta riqueza, tu talento se suma a la experiencia de científicos de alto nivel para multiplicar las oportunidades de desarrollo con base en conocimiento válido. Contamos contigo para transformar los recursos que nos brinda la naturaleza en valiosos productos amigables con el ambiente. Con tu inteligencia y tu capacidad de trabajo, continuaremos construyendo territorios para la vida digna, espacios para la convivencia en la diversidad, comunidades que conocen su historia, organizaciones que aprecian el valor de las culturas, sociedades donde las diferencias se reconocen como oportunidades para ampliar el capital de conocimiento patrimonio de nuestra especie. Siente la emoción de explorar los alcances del entendimiento humano. Examina el mundo del conocimiento. Encuentra buenas razones para admitir nuevas ideas. Usa el poder del lenguaje para transformar la vida. La sensibilidad está en el aire que respiras. Las fuerzas que impulsan la creación revelan el espíritu en obras admirables, donde se reflejan nuestras facetas más humanas. El horizonte del conocimiento se amplía. Abre bien los ojos. Escucha atentamente. Exprésate. Llena el mundo de imágenes siempre nuevas. Invierte tu tiempo en construir lo que sueñas, disfrutando las garantías de una comunidad educativa reconocida por su alta calidad sin fronteras. Universidad de Caldas, Colombia. www.ucaldas.edu.co Más arte, más ciencia, más cultura, más conocimiento para agregarle valor a la vida. Universidad de Caldas. 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 Universidad de Caldas.